Buenas a todos, este ya es el resumen del tercer día de nuestra estancia aquí en Essen, tercero y último, porque nosotros ya nos vamos ya mañana, nuestro avión sale a las 3, empieza el embarque, si no recuerdo mal, entonces ya no nos da tiempo a ir otra vez a la feria, porque hay que arreglar todo esto, hay que tratar de... hemos conseguido embutir todo, pero aún falta un detalle más, hay que meter la ropa, hay un último detalle, hay que asear el apartamento, hay que fregar, hay que dejarlo todo aseado, y la verdad es que ya no nos cabe nada más, hoy hemos hecho algunas compras más y tenemos las maletas totalmente a reventar, vamos justos, no cabe nada más, de hecho hoy en los diferentes puestos que había ofertas hemos estado... yo ya al final huía de ellos, porque había auténticas gangas, pero el problema es que ya no nos cabían en la maleta. Entonces bueno, vamos a repasar un poco lo que hemos hecho hoy, que tengo aquí la chuletita, por cierto hoy es el sábado, hoy es el día familiar, con lo cual si ayer ya estaba lleno, hoy era una auténtica locura, con lo cual al final hemos podido hacer menos de lo que nos hubiera apetecido, y también nos hemos dedicado un poco a disfrutar de lo que es pasear por la feria, sin prisas de que quiero ir a tal stand, o quiero ir a este otro sitio para probar tal juego, o si no se nos va el tiempo, hay un autor que queremos ver, entonces, eh, fuera, hoy era un poco más de vamos a disfrutar, a probar lo que se pueda, y ya está. Entonces, aunque nos hemos traído el Adrenaline, yo me pillé una copia, lo tenía en pre-order, y lo recogí el primer día, la verdad es que, bueno, pues a Ángel le apetecía mucho probarlo, de hecho quería que lo hubiese desembalado, y dije, eh, vamos, ahí al stand de CGI, y lo probamos. Y lo primero que hemos dicho esta mañana, ha sido irnos de cabeza a probar el Adrenaline, para ver si realmente hemos hecho una buena o mala compra. Y la verdad es que, eh, aunque hemos jugado una versión reducida, que ha durado, hemos jugado a cuatro jugadores, ha durado unos 20 minutos, muy bien, la verdad es que para ser un euro, eh, da toda la pega de una meditrash, es un juego muy divertido, muy dinámico, donde no hay apenas AP, porque es un juego muy rápido, los jugadores encarnan a, es un juego de fantasía, de fantasía, no perdón, futurista, encarnan a héroes o a soldados, que nos estamos pegando de disparo por un complejo, y es un juego muy rápido, donde los jugadores van cogiendo armas, van cogiendo munición, hay armas de todo tipo, y vas gastando las armas, con lo cual luego tienes que recargar las armas, tienes que ir a buscar munición, y te vas cepillando a los compañeros. Mola un montón, porque realmente es muy importante, es el primero el que disparas a un jugador, porque es cierto que hay que matarlo, pero cuando tú disparas a alguien y haces daño, apuntas, tienes como un track para marcar los puntos de daño que le haces a esa persona, y la historia está en que sí que es cierto que para que eso luego te dé puntos de victoria, tienes que matarlo, pero una vez que tú matas a una persona, todas aquellas personas que hayan, o todos los jugadores que han participado de ese asesinato, de ese héroe, en función del que más disparos ha hecho, pues recibe puntos de victoria, y el primero, la primera sangre también recibe puntos de victoria, pero al momento en que muere un personaje, se le pone un contador y la siguiente vez que se le mate, da menos puntos de victoria, con lo cual el propio juego se va autorregulando para que no se cebe nadie con alguien, sino que cuando has matado a una persona varias veces, ese ya no le interesa matarle, porque da pocos puntos de victoria, con lo cual hay que intentar cebarse con otro. La verdad que es un juego muy divertido, muy dinámico, muy original, y donde realmente el azar, lo único, las cartas de power up que hay para mejoras y tal, y las cartas de arma que van saliendo es el único azar que hay, porque realmente los combates son sin nada, así que una buena compra, de hecho Ángel ha ido después a comprarse otro. Luego, paseando por ahí, no sé en qué hall estaba, pero hemos visto el KO Heroes, que es un juego que va a meter una caja que simula una consola de Game Boy antigua, y cuando lo hemos visto, pues hemos dicho, che, vamos a probarlo, o al menos realmente que nos expliquen cómo funciona la mecánica. Después de verlo, se nos ha quitado las ganas de jugar una partida o de comprarlo, porque en el fondo es un juego abstracto, en el que somos los malos, es un juego de fantasía, y somos los malos y tenemos que matar a héroes. Entonces los héroes, salen una serie de héroes, se sacan directamente, se colocan encima de la mesa, y los héroes son de cada uno de un tipo, que es un arquero, un clérico, un luchador, un tal, y cada uno por detrás tiene un escenario, un escenario en el que está, un fondo, y un color determinado. Entonces es un juego abstracto en el que realmente nosotros somos los malos, y vamos cogiendo cartas del mazo, y en función, se saca una carta, y en función de la carta que salga, tenemos que encontrar el héroe cuyo fondo tenga un color determinado, o cuyo fondo sea de un tipo en concreto, o el héroe que sea de tipo no sé qué. Y entonces el que sea más rápido eligiendo el héroe que toca, pues se lleva los puntos. Chorri juego total, la verdad que no nos ha traído nada. Ángel también estaba, me apetecía mucho un juego de zombies, y la verdad es que este año, aunque hay un par, bueno, más de un par, yo diría que hay dos o tres de ambientación zombie, al menos, sí, modernitos, había al menos uno. Bueno, pues algo, queríamos mirar a ver qué había zombies, y estaban el, creo que se llaman los de Smoothie Games, estaban justamente enfrente de los de Second Gate, y estaban, bueno, tenían ahí, estaban presentando un juego nuevo, que no recuerdo ahora cómo se llama, creo que es Magic Craft, o algo así, y tenía su Dark Age Z, que se financió a través de Kickstarter, hace ya, se entregó en el 2015, y creo que se financió en el 2014, de hecho yo juraría ahí cuando vinimos en el 2014 aquí, lo estaban, estaban presentando antes del Kickstarter. Entonces hemos ido ahí, nos lo han explicado, realmente es un euro, mezcla zombies con el presente y un futuro fantástico, y la verdad es que nos ha tirado un poquito para atrás. Yo me he aburrido de la explicación, y la verdad es que me he retirado, así que no puedo contar mucho de él, pero, bueno, no sé, no nos acabo de convencer. De ahí hemos pegado, pues, un par de vueltas, la verdad es que nos hemos ido a comer, porque se nos ha pasado el tiempo volando, y después de comer, nos hemos encontrado con los chicos de Bandu Wargames, que son unos chicos de Lugo, muy, muy majos, que tienen una tienda fundamentalmente de Wargames, pero fabrican escenografía propia, y ahí la verdad es que hemos podido comprar cajas, de estas que están cortadas por láser, a un precio bastante más económico de las que puedes encontrar en Raptor, y encima se han portado súper bien, nos ha hecho un detalle, nos han rebajado un poquito los precios, más de lo que ya estaban rebajados a día de hoy. Así que, la verdad es que muy, muy majos. Luego, paseando, pues, un poco por juegos ya más indie, juegos un poquito más raros, nos hemos encontrado un juego que va a estar en breve en Kickstarter, que se llama Ninja Arena, que, bueno, estaba en el listado de juegos de la BGG, que es súper curioso, porque es un juego en el que tú te construyes una arena, para que los ninjas se zurren, y la arena está construida con bloques de madera. Entonces, van a financiar ahora la versión inglesa, porque había la versión, creo que es la alemana, ya estaba financiada, y, bueno, los cubos se iban, tenían como, tenían unas muescas, quiero recordar, y entonces van encajados uno encima de otro, son cilíndricos, perdón, son cubos, pero tienen un agujero medio cilíndrico, y se pueden enganchar uno encima de otro. Entonces, tú te construyes tu tablero, y te haces tu estereografía 3D, para, aunque muy simple, claro, son todo cubos, para darte cera, y luego con unas miniaturas metálicas, que representan a los ninjas, y hay diferentes tipos de ninjas, que a todos con un poder distinto, pues se zurran en la arena. Entonces, ahora han mejorado un poco el sistema, y ahora en vez de ser cubos, con un agujero cilíndrico en medio, y una especie como de muesca abajo, para ir enganchándolo, pues son simplemente cubos, que se colocan sobre el tablero, que el tablero ya tiene unas muescas, para poder colocarlos, y simplemente los cubos se aplian, y ya está. Un poquito más aseado, la verdad. Nos han dicho que va a salir dentro de poco en Kickstarter, no es barato, son 75 euros, 85 euros, no recuerdo mal, pero la verdad que hay bastante madera, estamos hablando de un juego pesado, en cuanto a madera, y original, desde luego, era la miniatura, es un poquito flojeta en calidad, pero bueno, es lo que había. Luego, por ahí, viendo más juegos indie, había un juego que me interesó bastante, y que además, había estado en Kickstarter, y estaban entregándolo a los mecenas, de hecho, uno estaba encabreado, porque se iba a poder comprar antes, en ese, que llegara a los mecenas, que se llama el, voy a decirlo en castellano, Rone, Rone, no sé muy bien su pronunciación, es un juego de, futuro post apocalíptico, realmente se juega, es un juego de uno contra uno, o de dos contra dos, por equipos, y es un juego original, no nos ha encantado, pero nos ha parecido bastante original, y bueno, quizá un pelín caro, creo que valía 30, 35 euros, o 25 euros, no me acuerdo muy bien, pero era un juego, en el que, básicamente, tenemos un mazo, que es nuestra vida, y nosotros tenemos un mutante, en el futuro, y es una lucha realmente, de uno contra, de como si fuera una especie de, un clan de mutantes, que es contra otro clan de mutantes, lo único que no son mazos separados, hay un mazo, digamos, de recursos general, para los dos jugadores, y entonces, pues en función de, la parte de tipo, de un juego de una partida de introducción, pues vamos con 14 cartas, pues se, se cogen 24, se hará cada jugador, que es la partida normal, y en el fondo es tu vida, y tu recurso, y tu recurso son en el fondo, pues, o tecnologías para jugar, o una especie como de, acciones que se juegan instantáneamente, o unidades, y entonces, pues las vas jugando, la gracia del juego, que es interesante, es que, las unidades pueden atacar a distancia, pueden atacar cuerpo a cuerpo, pueden atacar a distancia cuerpo a cuerpo, y tienen una vida, pero cuando tú las activas, en función de lo buena o mala que sea, esa unidad, la giras 90 grados, 180, o 270, entonces, al principio de tu turno, tú, desgiras, cada una de las cartas giradas, solamente, 90 grados, entonces, claro, aquella carta que has girado, 270, sabes que va a poder atacar, cada tres turnos, ¿vale? Las criaturas que han atacado, no pueden defender, y cuando defiendes, la giras 90 grados, entonces, es un juego original, hay algunos, tu héroe, lo más, lo puedes ir subiendo de nivel, y según lo vas subiendo de nivel, pues, te permite, porque al principio, no puedes robar más cartas, y cuando lo subes de nivel, pues, puedes robar más cartas, también recibes un recurso, porque todo esto funciona, hay un único recurso en el juego, que es el agua, y el agua te permite, contratar a nuevos mercenarios, entonces, realmente el juego, no lo he explicado, es muy breve, tú robas una mano inicial, y si tienes tu héroe en nivel 1, no juegas con más cartas, ¿vale? a menos que tengas alguna carta, que te permita robar más, no juegas, ¿vale? Entonces, tu héroe tiene una serie de habilidades, te da agua todos los turnos, y puedes usar las habilidades, entonces, tú puedes ir bajando, las cartas, pagando el agua, correspondiente, que a partir de tu turno, tu héroe, te proporciona cantidad de agua, que por defecto es 6, y tú vas ahorrando, y gestionándote el agua, porque la puedes mantener, para rondas posteriores, y vas bajando tus personajes, y tus personajes van zurrando al contrario, y la gracia es que cuando tú zurras al contrario, mata sus unidades, y al final va a tener que bajar más, y según baja más, va a necesitar robar en algún momento cartas del mazo, con lo cual tendrá que subir su prendaje de nivel, y tendrá que robar cartas del mazo, el juego se gana cuando consigues que el adversario se quede sin mazo, y sin cartas en la mano, porque en el fondo, esa es tu vida, tus cartas que tienes para robar, y las cartas de tu mano, entonces, bueno, en los juegos originales sí, tampoco nos han enamorado, original, bien, nos han dado, luego después de jugar al RON, la verdad es que nos apetecía, ver a los chicos de Dice Tower, que este año tenían un stand, y hoy nos hemos hecho una foto con C García, con Sam Healy, con Tom Baser, de hecho hemos rememorado con él, porque esta mañana hemos estado viendo el vídeo de Vasco de Gama, donde lo pone verde, y bueno, nos hemos estado riendo un ratito con él, y la verdad es que nos lo hemos pasado bastante bien, después nos hemos ido al stand de Zacatruz, donde estaban presentando el Spoilers, lo que pasa es que hemos jugado con una versión que tienen ahí en castellano, pero ahí no tenían para venderla del español, además la tenían rebajada de 15 euros a 10, y estaba tirada el precio, si hubiera estado el español no lo hubiéramos traído, es un juego, es un chorrejuego, bueno, no es un chorre, no voy a llegar a decir que es un chorrejuego, es un party muy sencillito, en el que los jugadores de las 99, el juego viene con 99 cartas, las cartas se dividen en trailers, se dividen en títulos de películas, y en carteles de películas, y lo que hacen los jugadores es roban de las 99 cartas, solo roban, cada jugador solo roba una carta, y esa carta tiene tres trailers, o tres menciones a una película, o tiene tres carteles distintos de película, y entonces la gracia es que cada jugador es en un momento dado el jugador que spoilea, y entonces tiene que leer, pues si es un título de una película, pues lees la película, lees tres spoilers, y entonces los jugadores, tú dices, tú tienes que poner, tienes que marcar cuál es la respuesta correcta, tienes que marcar cuál crees que los más jugadores van a responder, asumiendo que no es la buena, y tú tienes que darles una sugerencia a ellos de qué película, o de qué respuesta es la correcta, los jugadores luego eligen de las tres respuestas, cuál vale doble, y en esencia luego, al tuntún, o como ellos consideran, o si saben la respuesta a la pregunta, colocan una, indican cuál es la respuesta, y entonces el jugador que spoilea solamente gana puntos, si los otros jugadores la cagan, y eligen la respuesta que le ha puesto como gancho, que muchas veces coincide con la mentira que él cuenta, el problema es que cuando el jugador que spoilea miente, recibe un penalizador, tiene el mentirómetro, y sale una cara con una napia, y entonces se la vas estirando, y vas perdiendo puntos, te va una puntuación negativa al final de las tres rondas, y el jugador que acierta, pues se lleva un punto, si encima estaba marcada la respuesta como doble, se lleva dos, y ya está, así de simple, se juegan tres rondas, donde cada uno va leyendo primero la primera opción, luego la segunda y luego la tercera, y cuando acaba el que tenga más puntos, pues gana, así que un juego sencillo, pero bueno, la verdad es que un divertido, tampoco es necesario saber mucho de películas, luego ya, acercándonos, porque estábamos reventadísimos, nos hemos ido acercando al Hall 3, que es donde estaba la salida, y donde teníamos las chaquetas, hemos probado, no teníamos ninguna intención de probarlos, pero hemos probado, nos hemos ido a un juego de, un stand de juegos de habilidad, y hemos visto el Flask, y el Flask es un juego, es un, ¿cómo decirlo?, es un juego en el que, tienes como una, es un rectángulo, y se juega con un imán, tú tienes arriba un peón, abajo tienes un imán, y es como un campo de fútbol, que está dividido, y hay una bolita, y entonces pues tienes un círculo en cada uno de los lados, y bueno, pues tú tienes que intentar meter la bolita, en el agujerito del contrario, siempre y cuando tú no metas, tu peón, dentro de tu circulito, porque si lo haces, el otro se lleva un punto, en el medio, hay tres como obstáculos, entonces, si los obstáculos también tienen imanes, si por la razón que sea, te acercas demasiado al borde del tablero, o el otro jugador con la bola, te los tira, y te los estampa contra ti, y se te quedan pegados dos, también el contrario recibe dos puntos, y si le metes la bola en su agujerito, pues también recibes un punto, entonces al final, pues el que llega a seis puntos, pues es el que gana, un juego muy sencillo de habilidad, la verdad es que muy divertido, que cuando hemos preguntado lo que valía, nos han dicho directamente, ya está agotado, vale 50 euros, sí que lo pedís, y luego, también tienen ahí, uno que se llama el Lift It, que lo presentaron en el 2014, cuando lo fuimos por primera vez, súper divertido, donde hay un montón de figuras geométricas, parecidas un poco a vigas de edificios y tal, y entonces, lo que uno, uno se pone una cinta en la cabeza, y lleva como una especie de grúa, o no un gancho, lleva como colgado de una cuerda, y entonces, te ponen en medio del tablero, se te pone una figura geométrica, y tienes que construir con figuras más pequeñas, y tú tienes que, con la cabeza, ir enganchando, con esa especie de anzuelito que lleva, ir enganchando las diferentes piezas, amontonándolas, y hacer la construcción, y el primero que lo hace, gana, también un juego muy divertido, y la verdad es que al final, lo tienen muy bien de precio, y me acabo atreviendo la copia, y ya está, este ha sido ya nuestro último día, reventados por completo, este ha sido el día más cansado de todos, con muchísima gente, es cierto que nos hemos quedado con ganas, de probar otros muchos juegos, yo hubiera, me hubiera gustado probar Oceanos, de hecho nos hemos acercado, para intentar probarlo, pero el stand de hielo estaba, a reventar, pero a reventar, y también nos hemos acercado, al stand de Fantasy Flight Games, porque nos hubiera gustado probar, las nuevas misiones de la locura, que la tenían ahí, pero de verdad imposible, juegan a partidas de una hora, y eso aunque tenían seis mesas, era imposible, o sea, había que esperar muchísimo tiempo, y ya la verdad es que no tolían los pies, y nada más, ya se nos acaba lo bueno, haré cuando llegue a Valencia, algún vídeo, enseñándonos el botín que hemos traído, que la verdad es que tenemos las maletas, a reventar, hoy hemos venido asustados, porque hemos cargado con alguna cosa más, y si ayer todo entraba, hoy teníamos la duda de si iba a entrar o no, y al final, todo milagrosamente, haciendo el Tetris, ha entrado, así que nada más, nos veremos, espero que en breve, donde os mostraré algunas cosillas más de Essen, y a ver si puedo hacer algún vídeo, donde podéis ver al menos los stands y tal, y nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos pronto, chao chao.